Hola, ¿cómo está? Espero se encuentren más que preparados para aprender sobre otro de los tipos de ganancia que Eibon nos ofrece a sus representantes independientes. Hoy quiero compartirles información sobre las ganancias por monto de venta a través del programa de actividad con el que ganas cada campaña. Pero vamos por partes. ¿Cómo funciona? Las ventas de la campaña te ubican en uno de estos niveles y según el nivel en el que estés, accederás a unas ganancias. Nivel 1. Vende este valor y gana un espectacular producto de Eibon. Te llegará en tu siguiente caja de pedido. Este producto lo podrás conservar, ofrecer, vender, demostrarlo a tus clientes. Nivel 2. Este nivel me encanta porque me motiva cada campaña a mejorar mis ventas para elegir lo que yo quiera. Vende este valor o más y podrás elegir una de estas tres opciones. Set Cosmético. Será de excelente ayuda para vender a tus clientes o para demostrar los productos e incrementar tus ganancias. Esta opción la eliges anotando la referencia en tu pedido. Acumular puntos. Esta es mi opción preferida porque a mí me gusta redimir incentivos de alto valor. Esta opción también la eliges anotando la referencia en tu pedido. Incentivo automático. No tienes que hacer nada. Solo llegará en tu siguiente pedido. Aún hay más. En algunas campañas tenemos un producto especial de venta que cuando lo incluimos en nuestra orden de compra suma un monto de dinero adicional y nos ayuda a llegar al nivel 2 más fácilmente. Y por eso las invito a utilizarlo siempre que tengamos esta posibilidad. Eso ha sido todo por este video. Espero esta información les ayude a seguir creciendo en su negocio independiente. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.